En este gobierno hemos cumplido para servirle al pueblo, por ello se realizó la construcción de pavimentos hidráulicos en la cabecera municipal, con lo que se busca hacer que Ixtepec sea un municipio próspero y con la imagen que se merece. Se invirtió en este año más de 3 millones de pesos. Segundo informe de gobierno, Francisco Guzmán Vázquez, 12 de febrero.